Esta mañana Carlos Arturo Pérez, residente del barrio El Triunfo de Medellín, se convirtió en el cliente 5.000 de agua prepago EPM que ofrece acueducto y alcantarillado bajo la modalidad de pago anticipado. Yo compro una tarjeta de 5.000 pesos que trae 2 metros cúbicos de agua, me demoró 8 días para gastarla y a veces hasta los 9, lo que hace que me pusieron el servicio y los primeros 2 metros me duraron 9 días. Y por la parte económica de que a uno le conviene más de pagar 5.000 pesos por esta tarjeta para surtir 2 metros de agua que pagar 170.000 pesos mensuales. El servicio de agua prepago se ofrece en 263 barrios de 10 municipios del Valle de Aburrá. Este servicio permite a las personas en condición de morosidad disfrutar de acueducto y alcantarillado de manera legal de acuerdo a las posibilidades económicas. Entonces este sistema de prepago lo que hace es que se coloca un contador especial y la persona va como cargando un celular, va y compra tanta plata, coloca ahí el código de lo que cargó y lo va utilizando. Entonces es un sistema ya digamos probado, es lo mismo que tenemos en energía prepago y eso también hace que las personas sean más conscientes del consumo y disminuyan su consumo. Como todas las iniciativas de prepago es una modalidad comercial que les permite a los usuarios tener mayor control del gasto que tienen en este caso de acueducto y alcantarillado. De tal manera que pueden mantenerse en la continuidad de la prestación del servicio y no pasar a estar como desconectados que es lo que queremos evitar. Es una alternativa para que puedan tener permanentemente el servicio y el control de lo que están gastando. Los clientes de agua prepago pueden realizar recargas que oscilan entre 5.000 y 100.000 pesos en más de 6.000 terminales móviles de Ghana y 95 PTM ubicados en el área metropolitana.